Estas acusaciones son totalmente absurdas. Nosotros hemos demostrado una y otra vez que nosotros creemos en una agenda social, que nosotros creemos en una lucha pacífica, que ciertamente nos estamos organizando y estamos trabajando para cambiar el gobierno, pero nosotros vamos a cambiar el gobierno a través de una democrática, una vía constitucional. Nosotros estamos abocados a organizar y a seguir convenciendo voluntades para sumar a este proceso histórico que vive el país. Estas acusaciones no tienen ningún sentido. Nosotros lo hemos dicho ya varias veces. Retamos al concejal a que saque esas pruebas, que supuestamente nosotros estamos en reuniones en el Consejo Legislativo.